Gracias Gracias Que te oves el tuyanto Que te trajes tus palabras Que aborices cada noche Llena de revolvimiento Que te vuelvas y revivas Para seguir tu tormento Me da gusto que te regrese Pero en tu cara El dolor Pero que yo te perdone Eso si va a estar Pero que chulo Hace tiempos he encarnado De sanarme las heridas De la tita castigado Y hoy vuelves arrepentida Que te oves el tuyanto Que te trajes tus palabras Que aborices cada noche Llena de revolvimiento Que te vuelvas y revivas Para seguir tu tormento Me da gusto que te regrese En tu cara el dolor Pero que yo te perdone Eso si va a estar Tendría que apagarse el sol